Entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche, el Rally Latinoamericano de Innovación. Se llevó a cabo en 80 sedes de institutos y facultades de ingeniería de todo el país. Es una competencia donde se proponen problemas, arranca a la 1 de la tarde y los equipos, conformados por estudiantes de ingeniería de diversas especialidades y la idea es que también participen otras disciplinas, para conformar equipos multidisciplinarios, trabajan en forma permanente hasta las 17 horas del sábado. Lo interesante es que hay una competencia a nivel local, los dos primeros equipos pasan a competir a nivel nacional y luego los que ganan los dos primeros equipos de la competencia nacional pasan a competir a nivel latinoamericano. La idea es que los alumnos o los participantes estén todo el tiempo aquí y que puedan, bueno, entonces les ofrecemos el almuerzo, la merienda, el desayuno, para que se sientan cómodos, que puedan trabajar en forma confortable. Y bueno, luego tenemos a nivel local, tenemos un premio de 500 pesos para cada grupo. Este evento fue organizado por el Centro de Innovación en Ingeniería y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería.